Como parte de la Secretaría de Economía estamos en la delegación de la zona norte. A final de cuentas lo que hacemos es tener un convenio, una comunicación con el sector empresarial y con el gobierno del Estado de Tamaulí para cualquier problemática que se llegue a presentar. La Secretaría NIFA Cantú de Andar está a la orden de cada uno de ellos. Todo ha marchado regularmente, las cosas que han salido negativas han sido puros rumores, nada se ha concretado, todo sigue circulando como debe de ser. El Repube ha hecho su trabajo, su buena labor, la aduana ha hecho su excelente labor y el convenio ahorita de colaboración que tiene cada una de las empresas que llevan a cabo este ramo es privado. El decreto de autos que fue expedido en el sexenio pasado y que sigue en vigor en este sexenio ha marcado que son para autos que estuvieron en México a partir del 2019 y anteriores. Los vehículos nuevos que estén ingresando al país no pueden entrar a este decreto.